La idea de este proyecto es poder calentar la pileta de un espejo de agua de 7 metros por 3, con promedio 1,50 metros, o sea serían más o menos unos 30.000 litros de agua. Me decidí hacerlo con un tubo de GNC de 60 litros, tiene 12 milímetros de espesor y lógicamente es un tubo que está fuera de servicio. La otra opción hubiera sido con serpentina de 3 cuartos de caño de cobre, los que se usan para refrigeración y aproximadamente, había calculado unos 25 metros para tener aproximadamente una misma cantidad en volumen de agua dentro del calentador de la pileta. Bueno, lo que ven en la imagen es, le hice un soporte de caño L para que está soldado, para que pueda estar bien apoyado, y le hice una prueba hidráulica para verificar de que no tenga ningún tipo de pérdida. Ahora les explico en qué consiste cada uno de los caños que fui soldando, que son niples de 3 cuartos de gas. El que estamos viendo ahora es el inferior y va a tener una llave y una T. El próximo es el que está en la parte lateral, a la izquierda, y es el que corresponde al ingreso de agua al cilindro. Después tenemos el que está visto de frente, que va a ser salida de agua cuando se llene el tanque, y llegue a ese nivel, empieza a salir el agua por ahí, junto con el de abajo. Eso va unido con una manguera. Y por último, el de arriba es para salida de aire, para que se pueda llenar y que pueda salir el aire mientras se está llenando. Bien. Comienzo con un pozo de una palada de profundidad y diámetro 80 centímetros. Y ahí voy colocando con mezcla común, ladrillos, y ahí subiendo hasta superar los 20 centímetros por encima del terreno. Comienzo a colocarle la tejuela refractaria de base y todo puesto con cemento refractario. Y luego hacerle el perímetro de ladrillo, medio ladrillo, para sostener el tubo de gas. Le hice una entrada por delante para poder ingresar por ahí la leña y otra entrada, visto de frente, sobre el lateral derecho, para poder ponerle un soplador y que funcione con pellet. Ahí ya coloqué el tubo, lo nivelé, ahora le pongo el ladrillo común, la mitad, como para que vaya cerrando. Y luego va todo el ladrillo de canto. La distancia del calentador a donde está el drenaje hacia la pileta es de 10 metros y de donde extrae es 17 metros. Acá ya se ve, el drenaje inferior del tubo tiene una llave y una T acoplada que va unido mediante una manguera al drenaje superior lateral izquierdo, que también tiene una L. A partir de ahí, del drenaje inferior, va derecho a la pileta con un caño de tres cuartos de riego. Ahí ya se ve, la manguera negra unida al drenaje superior unido con el drenaje inferior. Ahora vamos a ver una prueba que hice en este momento con el proyecto por la mitad, para ver si había que hacerle algún cambio. Ahí se alcanza a ver un poco de vapor ya, porque está todo cerrado y está hirviendo el agua adentro. Hay mucho fuego. Bueno, vamos a ver cómo funciona el proyecto. Ahí está la bomba, chupando agua de la pileta. Acá está el mamotreto. Acá está el fueguito. Está generando una buena temperatura ahí. Y ahora vamos a ver dónde sale el agua. Todo esto es provisorio, porque después lo que voy a hacer es enterrar todo. Pero vamos a ver cómo sale el agua. El agua sale... A ver, vamos a chequear. Tibia. Agradable. Impresionante, hermosa. Tibia, como para bañarse. Agua tibia, hermosa. Vamos a ver de nuevo el fuego. Mirá. Mirá lo que es esto. Impresionante. Y eso que estamos a meter al proyecto, es una prueba esta. Tremendo. Y ahí está el fueguito, tranqui. Pero ya sale agua tibia. Espectacular. En el video vieron la bomba que estaba enterrada y que traía el agua de la pileta. Esa ya pude solucionarlo comprándole una válvula de retención que va en la punta de la manguera. O sea que la bomba va sobre la superficie. Y ahí ya ven como voy terminando y lo voy cerrando con ladrillo de canto hasta hacerle la chimenea. Les debo el video hacerlo realmente probando si todo funciona como corresponde. Qué temperatura de salida tiene, qué temperatura de entrada, qué temperatura ambiente hay. En cuánto tiempo lleva a calentar la pileta. Todo eso se los debo porque lo quiero hacer bien. También probarlo completo, pero en un próximo video va a estar todo. Así que les agradezco haber participado, he visto este video y me encantaría que hagan cualquier sugerencia en los comentarios. La verdad que son bienvenidos.